Al encabezar la ceremonia de entrega de los Premios de Artes, Ciencia y Cultura, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, refrendó su compromiso por apoyar la educación pública y destacó su importancia en la equidad y movilidad social. Hacer con ustedes el compromiso de seguir apoyando la educación pública para que siga habiendo equidad y movilidad social y que todos tengamos igualdad de oportunidades, que el hijo de una familia humilde, con esfuerzo, con trabajo, con estudio, pueda ascender en la escala social. Eso es lo que los sociólogos llaman movilidad social y eso se logra con la educación y con la educación pública. El gobierno de la Cuarta Transformación le ha dado un nuevo impulso a la ciencia básica o de frontera al destinarle en este primer año dos mil 253 millones de pesos. Esto contrasta con los gobiernos neoliberales que menospreciaron la ciencia y terminaron reduciendo a cero el presupuesto para esta actividad sustantiva. Este régimen promueve una política científica solvente en favor del bien público. Durante la ceremonia, la escritora Luisa Valenzuela recibió el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español. Asimismo, fueron galardonados en la categoría de Artes y Tradiciones Populares la abordadora y tejedora Carmen Vázquez Hernández. En Bellas Artes, el creador teatral Abraham Moseransky. En Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, el jurista Diego Valadez. Y en Lingüística y Literatura, la investigadora Concepción Company Company. El investigador José Wagner Furtado Valle recibió el Premio México de Ciencia y Tecnología 2018. Y los investigadores María Esperanza Martínez, Hugo Alberto Barrera Saldaña y Juni Meazvong fueron laureados con el Premio Nacional de Ciencias 2019. El gasto en educación, ciencia, tecnología y cultura no es gasto. Es, como tantas veces se ha dicho, inversión para un mejor país. Es invertir para mirar al futuro y responder una pregunta vital. ¿Qué México queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos?